¡Papá! ¡Papá! ¡Voy a ir adelantando a la playa! ¡Que sí! ¡Sal! ¡Diviértete! ¡Juega! ¡Ok, papá! ¡Ariel! ¡Me voy a ir adelantando a la playa! ¿Vamos a ir a jugar con mis amigos? ¿A dónde van? ¡Vamos a ir a jugar fútbol! ¿Quiénes van? Diego, Brian y otros amigos ¿Conozco a la mamá de ellos? Yo no sé, pero creo que sí ¿Tienes el número de teléfono de ellas? ¡No! ¿A qué horas van a llegar? ¡A las 8 como siempre! ¡No, David! ¡Ya es muy tarde! ¡Ya no va!